No digas que tú eres pobre por carecer de riquezas porque el amor es sincero es lo que mi alma quiere y guiaré con todo el oro si en mi corazón es infiel yo busco amor verdadero que sea mío hasta el fin dulce princesa gentil divina musa ideal eres la flor y el perfume de mi pecho febril al sol de extraño dulzón una tierna canción llenos de gracia infinita mi inquieto corazón con un ritmo encantador suspirando de amor en sueño dulce y sin igual belleza angélica eres toda mi ilusión la diosa de mi pasión la encantadora que llena la encantadora que llena el alma de inspiración la encantadora que llena la encantadora que llena hasta la noche en la noche Con un ritmo encantado Suspirando de amor En sueños dulces sin igual Belleza angélica Eres toda mi ilusión La diosa de mi pasión La encantadora que llena el alma De inspiración La diosa de mi pasión La diosa de mi pasión La diosa de mi pasión La diosa de mi pasión